Es verdad que yo no tenía y una quejita más grande con Dios. Es verdad que yo no tenía y una quejita más grande con Dios. Lo que tú haces con hormigón no mereces, lo mereces yo. Lo que tú has hecho con hormigón no lo mereces. Y ya yo... ¡Ayúdame! 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 ¡Ayúdame!